Señoras y señores, el reality de la noche es mía, llega a su fin. Nos despedimos, por fin llega a su fin. Ellas han sido sometidas a pruebas muy intensas como, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Dinos tu signo. Lo pudieron responder, pero hoy llegó el momento de votar. Una de ellas será la ganadora, así es que es momento de votar. Tiene cuatro minutos. Arroba fregio bajo latina, arroba galdoso oficial. Desfile en ropa de baño. Miss España, señorita España, buenas noches. Bienvenidos al show de la medianoche, hoy es la final del mundial de la noche es mía. Con ustedes, la señorita Holanda. Vayan votando, arroba fregio bajo latina, arroba galdoso oficial. Ahí viene Holanda. ¡Vamos! ¡Brasil! ¡Viene Brasil! La votación ha estado realmente intensa esta semana. Vamos a ver. ¡México! Ahí viene México. ¡Qué fuerte la votación! Veamos cómo ha estado los resultados. Retira la competencia del mundial de la noche es mía. ¡Argentina! ¡Ahí está! ¡Gran favorita! ¡Japón! ¡Muy bien! ¡Ahí están! ¡Alemania! ¡Voten por ellas! Arroba fregio bajo latina, arroba galdoso oficial. Y por último... ¿La placa de dónde era? De Juan Mario. ¡Italia! ¡Miss Italia! ¡Ahí las tienen! Señorita, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar acá. Quiero que sepan, chicas, que ha estado muy reñida la competencia, ¿eh? Sí, me imagino, pero tienen que votar por mí, por favor. La puntuación, no saben lo estresante que ha sido. Voten por Alemania, tengo que ganar. ¿Cómo viviste la experiencia del reality de la noche es mía? Súper excitante. Muy bien. Esta corona podría ser tuya. ¿Japonés? Sí, por favor, voten por mí todavía, chicos, por Japón. Muy bien. Últimas palabras, por favor. Nada, yo soy la ganadora y voten por Brasil. A propósito, tú fuiste la que vino al programa en la que la doctora Rubí lo inyectó una cosa que se inflaba. ¿Se ha desinflado todavía? ¿Cómo ha quedado? Ahí está. Bueno. Estuvimos que conseguir una silla de ruedas a la placa después. Tus palabras. Háblale a tu público. Agradecer a todos los que votaron por mí y sigan votando que hoy es la final y yo voy a ganar. Después del corte sabremos la puntuación final. ¿Quién es la ganadora del Mundial de la Noche Mía? Por supuesto que yo. No dejen de votarme. Saludos a Madrid, saludos a España, saludos a mi familia y a Perú. Ya volvemos, chino. Este es el show de la medianoche. Estás en la noche mía. Aquí por Frecuencia Latina. Volvemos. Hora de votar. Arroba Frecuencia Bajo Latina. Arroba Caldoso Oficial. Ponte ahora. Vote ya por su favorita. Momento culminante del show de la medianoche. Llegó a su fin. Chicas, suspenso, chino, por favor. Porque ha llegado a su fin el reality de la novia del Mundial de la Noche Mía. Chicas, quiero decirles que para nosotras, para el equipo de la Noche Mía, todas ustedes ya son unas ganadoras. Sí. Para nosotros, todas ustedes deberían estar en ese podio, orgullosas. Así es que muchas gracias a nombre de la producción y a nombre de siete Facebooks. ¿Y que las convocó? Sí. Bueno, solamente tres, lamentablemente, pasarán a la final. Por mí ninguna, pero bueno. Entonces, que venga, por favor, el señor notario. Están invitadas a una parrilladita que hacemos mañana en el equipo de la Noche Mía. Ni se cambien, eh. Ni se agoten. Es familiar, ustedes saben. La plaqueta es notario. Señor notario, por favor, cuéntenos la metodología. Ha usado la misma mecánica que Ibope para hacer la medición. Para ver si hay garantía o no, ¿no? Todo está conforme. Todo está conforme. ¿Quién está más conforme para usted? Todas están bonitas. Todas están bonitas, pero tres ganas. Ay, qué animado eres. Bueno, por favor, chicas, agárrense las manos. Este es un momento emocionante. Unos a otros conmigo. Por favor, todas un paso atrás, chicas, porque solo tres serán las mencionadas. Las que nombre, avanzan, por favor. A ver. Clasifica. La señorita Nueva Zelanda. No vino, ¿no? No vino. Bueno, era un hembrón. Clasifica. Justo la que tenía que venir no vino, bueno. Deberías de aprender, Isabela. Sí queríamos que vengas a hacer el programa. Clasifica. Primera clasificada de la noche. Un abrazo entre ustedes, por favor, chicas, para que se muestre la solidaridad. Régalenos esas escenas tan... Eh, qué lindo, qué linda escena. Un paso adelante, Miss Italia, por favor. Miss Italia. De todas maneras, ha sido el gusto de Melo. La mano de Melo. Siguiente finalista, por favor. Miss Brasil. Muy bien. Eso. Esta es la... Caichito se emociona. Y la siguiente finalista es Miss Holanda. De todas maneras. Yo te dije, yo te dije, Pereira. Estaba diciendo. Gracias, señoritas. Por favor, júntense entre ustedes. Agárrense de las manos. Últimas palabras. Ay, estoy muy emocionada. Sigan votando. Sigan votando. Arroba Galdoso Oficial. Arroba Frequión Bajo Latina. Última. Miren, miren, miren. Miren, miren. Ala, miren. Ala. ¿De dónde? Espérate, espérate. No sabía, oye, que Animal Planet ya tenía muñecos aquí. Quiero agradecer a la gente. Los hermanitos de Renzo. Tus últimas palabras, por favor. Nada, que sigan apoyando y nada. Para adelante. Y nada, y nada. Tus últimas palabras, por favor. Sigan votando por Holanda porque ya es la final y esperemos que ganen a mejor. Muy bien. Después del corte sabremos quién de ellas es la ganadora. Del Miss, la noche es mía. ¿Quién será la novia del Mundial? Ya volvemos, chino. No se desencanchen, sigan votando. Ay, Caicho, qué nivel tan creativo. Salir de aquí e irse para atrás. Qué genialidad la tuya. Tenemos a... Pero si votaste la corona y todo. Ala, miren. Siempre. Señor Rotario, por favor, el sobre. Señor Rotario. Bueno, chicas, el sobre final. Las tres finalistas son... Un paso adelante, por favor. Holanda, Brasil, Italia. Las demás, gracias señoritas por haber participado. Pueden irse a su casa. La verdad, ya uno cuando no gana ya no ganó. O sea, todo bien. Todo bien. Tercer lugar. Es para Miss Italia. ¡Oh, aplauso para Miss Italia! Gracias, Miss Italia, por haber venido. Por favor, puede pasar al lugar de las perdedoras. Es así. ¿Para qué vamos a mentir? Segundo lugar. No estoy de acuerdo, ¿eh? Pero bueno. Es para... Son las votaciones. Segundo lugar es para Miss... ¡Holanda! Segundo lugar para Holanda. Gracias, Holanda. Muy amable. No, no, no. Está esperando que digan quién ganó. Y el primer lugar... Isabela, por favor. Igualita. Igualita. El primer lugar es para... ¡Izabela! Isabela es la reina de la noche mía. Se acabó. Muchísimas gracias a todos por sus votaciones. Y nos vemos el lunes a la medianoche. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!